Se va el segundo encuentro pactado aquí en la nave, Comando Junior versus La Cangurita. Comando Junior acompañado por Paleta y Malatrasa. La Cangurita acompañado por El Chavo y Vinces. De vuelo tenemos al Russo. Altura de la NEC 2.85. 2.85 la NEC. Se van a jugar 400 dólares en apuestas. Se va el encuentro a la batida Malatrasa. Recepta Vinces. Alza El Chavo. Topa Paleta. No vale señores. Los cuatro sin saltar, han pactado. Cero al cero. La Cangurita de Guayaquil versus Comando Junior de Ventanas. Alza Vinces. Se queda a cambio. Están aclarando ideas del equipo de Comando Junior por el día de hoy representando las naves. Cero al cero. A la batida Malatrasa. Alza Vinces. Uno al cero. Abrió Comando Junior. Uno al cero. A la batida Malatrasa. Tres al cero. Tres al cero. Aquí el punto de batida vale dos puntos. Dos puntos. A la batida Malatrasa. Bate tres. Recibe cero. Alza El Chavo. Cambio. Dos ochenta y cinco están jugando. Topa Paleta. Alza Malatrasa. Cambio. Uno al cero. Alza Paleta. Dos al cero. Está frío Comando Junior. Dos al cero. Alza Vinces. Cambio. Alza Malatrasa. Topadita. Cambio. Alza El Chavo. Cambio. Cero al dos. Dos al cero. Alza Malatrasa. Alza Malatrasa. La pasó. Alza El Chavo. Uno al dos. La batida Vinces Alza Malatrasa Cambio Dos al uno Seis al uno Dos puntos de batida de Malatrasa Alza Chavo Cambio Dos puntos de batida de Malatrasa Se convirtieron en cuatro Cuatro puntos A la batida Vinces Alza Malatrasa Alza Malatrasa Pega Comando Junior Cambio Alza Chavo Cambio Cambio Es el Chavo Siete al uno Señores Siete al uno Arriba Comando Junior Alza Vinces Alza Vinces Cambio La batida Vinces Alza Vinces Alza Vinces Dos al siete Alza Vinces Alza Vinces Alza Vinces Cambio Dos al siete Alza Vinces Alza Vinces Alza Malatrasa Cambio Chequea Alza Vinces Centro, largo, cambio Batia Vinces Alza Malatrasa Topa la cangurita Alza Malatrasa Alza Punto Tres al siete Tres al siete Se está tornando el partido parejo Tres al siete Alza Malatrasa Alza Se tira Malatrasa Cambio señores Bate siete Recibe tres Alza el Chau Cambio Alza Malatrasa Cambio Lo busca Comando Junior a la cangurita 7 al 3 hasta el chavo cambio la tía vices cambio, seguro en su cambio comando junior 400 dólares la base alza el chavo topa, mal atrasa alza punto 8 al 3 9 al 3 bate y sale bate y sale señores a la batida paleta alza el chavo alza punto y 15 señores punto y 15 se lleva el primer 15 comando junior alzamos la traza pega comando junior señores fuerte pegada a la batida paleta alza el chavo cambio alza mala traza alza el chavo alza el chavo alza mala traza alza uno al cero señores Arriba Comando Junior 1 al 0 Alza vince Alza 2 al 0 Al parecer Están 2 al 0 arriba Comando Junior Y creo que Al parecer Comando Junior Le va a coger Le va a coger La media señores 2 al 0 arriba Comando Junior Le está pidiendo La cangurita Que le paga media No se están Están hablando Están hablando A ver que pasa Al parecer Comando Junior Aceptó media plata Media plata Casi termina En polémica El partido No te olvides Suscribirte A nuestro canal Equabolic Otacel Dale like Y comenta Le da Le da Le da Le da Le da Le da Gracias.